Lo cierto es que la República Dominicana con todo esto le está exigiendo a la Junta que diga qué pasó. Yo pienso que nosotros nos merecemos saber qué pasó. ¿Quién es el responsable de que se haya suspendido las elecciones municipales del recién pasado 16 de febrero? Lo que quiere decir que esto es lo que la juventud y un grupo de ciudadanos dominicanos está haciendo, pidiéndole a la autoridad, en este caso a la Junta Central Electoral, que lo haga. Hay una insinuación en todo el estamento y es que el problema vino del Estado, el problema vino del gobierno. No necesariamente tiene que ser así. Yo pienso, como me decía una amiga, que estará preparado el pueblo dominicano para saber la verdad. Estaremos preparados nosotros para aceptar, para entender que lo que pasó, bueno, ya pasó, tenemos que seguir hacia adelante. Pero quien provocó eso fue el gobierno o que provocó eso la oposición, producto de que se enteró a últimas horas que estaban perdidos. Lo habrá hecho la nueva fuerza del pueblo de Leonel Fernández para echarle una pasta de jabón al Sancocho. O sea, ¿quién? ¿Estaremos preparados para eso? Es la pregunta. Bueno, yo pienso que dado el dominio que tiene el PLD...